Si alguna vez te has preguntado cómo puedes saber la lista de bloqueados que tienes en Instagram y no sabes cómo hacerlo, en este video yo te voy a explicar cómo lo puedes hacer y directamente nos tendremos que dirigir a nuestra aplicación de Instagram, una vez aquí directamente nos tendremos que dirigir en el apartado de abajo en el lateral derecho donde vemos que aparece aquí mi foto de perfil con un puntico, le doy allí y directamente una vez que estemos aquí en nuestro perfil le tendremos que dar en la parte de arriba en el lateral derecho donde aparecen las tres rayitas con un punto, le damos allí y directamente vamos a ver que aparece en nuestro perfil. Todas estas opciones y le tendríamos que dar en la primera que se llama configuración y privacidad, una vez aquí vamos a tener que bajar un poquito hasta que encontramos el apartado de quien puede ver tu contenido, vemos que aparece cuenta privada, mejores amigos y bloqueados, le tendríamos que dar allí en esa opción de bloqueados y aquí vamos a ver que aquí aparecerían las personas que tengo bloqueadas, en este caso no tengo a nadie bloqueado y directamente aquí también podríamos estar añadiendo a personas para bloquearlas, le tendríamos que dar en el más en la parte de arriba y aquí directamente selecciono a la persona que quiero bloquear de una vez y esta sería la forma en la que puedes estar bloqueando o viendo también a las personas que tienes bloqueadas aquí en tu cuenta de instagram y esto fue todo si el vídeo te gustó por favor dale like, comenta si te funcionó el método, suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos.